El presidente, el presidente, el presidente, el presidente, los legisladores, una de las características fundamentales para legislar adecuadamente es la serenidad, la oportunidad y el buen juicio. No es deseable, lo digo con toda seriedad y firmeza, que la violencia se siga imponiendo en ninguna parte, en ningún lugar, de ninguna forma. Pero me parece un exceso la satanización de las barras, de los aficionados, de los seguidores y simpatizantes de los equipos de fútbol. No puede legislarse, ciudadanos diputados y diputadas, de manera reactiva, apresurada, parcial. No puede sólo acudir a agravar penas. Se requiere de un análisis más profundo. Por ejemplo, les pregunto, ¿qué responsabilidad tienen los dueños de los equipos? Los patrocinadores, los medios de comunicación, sus voceros. Pero voy a usar un argumento que quizás los convenza, aunque voten mecánicamente como se los indican. No podemos excluir en el análisis a la FIFA, a los organismos públicos para regular actividades deportivas, a los organizadores que no, fíjense bien, no observaron lo que contiene el reglamento de FIFA para la seguridad de los estadios. Es decir, quienes son los responsables son los organizadores, porque no observaron ni aplicaron el reglamento de la FIFA, que es ley vigente. No basta ser vocero o cronista para vivir en carne propia los desajustes y desvaríos que se pretenden aplicar con la grabación de esta pena. Acudo a los artículos, léanlos, se los recomiendo a la Comisión Dictaminadora. 60, 61 y 62 del reglamento de FIFA de seguridad en los estados, donde se señala los partidos de alto riesgo. No hubo protocolo, no hubo medidas, no hubo observancia a este reglamento. Ustedes lo saben bien, nunca he estado en favor de Dracón, aquel que agravaba las penas y que por cierto salió expulsado. ¿Por qué no dictarles pena de muerte a los miembros de las barras y así eliminamos cualquier tentativa de violencia? No, eso no funciona, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Algunos, concluyo, presidente, algunos de los legisladores que aquí están, o algunos ausentes porque ya se fueron a comer, se comportan como auténticos hooligan, son hooligan parlamentarios, gritan, vociferan, agravian y nadie los sanciona. El problema radica en cultura, en medidas de prevención, prevención, en educación. Por esa razón, me parece que es una equivocación lo que están haciendo. Miren ustedes, creo que están equivocados en su razonamiento. Concluyo, presidente, el fútbol y cualquier deporte es reflejo de lo que pasa en la sociedad en que vives. El fútbol es parte de nuestra idiosincrasia. El fútbol no es violencia. Y aquí los organizadores, la avaricia, el desdén, la acumulación de riqueza y de dinero para vender más cervezas, más vino, más comida chatarra en los estadios, es lo que tiene a la sociedad en la violencia y postrada en este grupo de hooligans parlamentarios. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Y con suma atención he escuchado a quienes han estado a favor y a quienes han estado en contra. Y debo decir a quien me antecedió en el uso de la voz que esta es una Cámara de Diputados en la cual venimos a debatir, señor. No somos hooligans. Y si algo ocurrió el día sábado en el estadio Jalisco, en donde tuve la fortuna de ver un buen partido, pero la gran desgracia, la gran desgracia de lo que vivimos. Aquí han venido a hablar de fascismo, de populismo, de represión, de autoritarismo, de hostigamiento. No, a los jóvenes ya llegaron drogados, ya llegaron borrachos y nadie les abrió la boca para que tomaran. Ya llegaron así, llegaron provocando. Yo tengo dos hijas, tengo cinco hermanas y todo mundo tenemos familia. Y quisiéramos que todos viviéramos en un Estado de Derecho. El tema, y lo dijo en alguna ocasión Gandhi, para una persona no violenta, para una persona no violenta, todo mundo es y deberá de ser su familia. Sí, el fútbol, y el fútbol, y lo agradezco, nos generó a muchos de los aquí diputados el participar en unos pequeños torneos de fútbol y eso nos unió de manera civilizada. Jugó el PRD, jugó el PAN, jugó el PRI, jugó el Verde Ecologista. Aplaudo la sensibilidad que muchas y muchos de mis compañeros y compañeras han tenido. Pero también decirle, en automático, en automático hay muchos que también votan en contra de todo y hay muchos que están esperando que a las tres o cuatro de la mañana les toquen la puerta y le piden a Dios que sea pleito. No, yo creo que todo mundo podemos hacer razonamientos y esos razonamientos deben de ser en pro de que en este país vivamos en paz. Fue una verdadera desgracia lo ocurrido en el Estadio Jalisco. Fue un verdadero insulto, fue agresión. La gente estaba temerosa. Los estadios de fútbol deben de ser para la familia y particularmente para los niños. Ya lo dijeron, el deporte engrandece y limpia las mentalidades en ocasiones disturbadas de muchos. Sí, el fútbol es generador de pasiones profundas, de rivalidades irresolubles, de identidades, de tristezas y de dichas. Sí, el fútbol se ha convertido en un fenómeno social que a despecho de puristas y pretenciosos tiene la convocatoria y el poder suficiente para detener el mundo durante algunas semanas cada cuatro años. Yo soy aficionado, he jugado fútbol y hoy lamento lo que ha venido ocurriendo. Yo no permitiría el que nos vuelvan a insultar porque no somos hooligans, somos seres y somos personas que quizás pensemos de manera diferente, quizás tengamos diferentes ideas, pero tampoco le voy a reconocer y les voy a reconocer el hecho de que en automático todo lo quieran votar en contra. Esta ley, esta iniciativa se presentó desde octubre, fue aprobada por las comisiones tanto de justicia como del deporte y yo hoy en esta tribuna felicito a Gerardo Lisiaga, felicito a Alberto Rodríguez, a Gutiérrez de la Garza y a mi coordinadora Mario Fabio Beltrones y a más de 250 personas que se han adherido a la misma. Es por eso que cerraré diciendo, señor presidente, compañeras y compañeras, lo que algún día Isaac Asimov mencionó, la violencia es el último recurso del incompetente y la ley no se regatea, se aplica. Muchas gracias. Presidente, no faltan los lambiscones por aquí y por allá. No, le pido respeto también para todos los compañeros diputados y yo haré que se respete el reglamento, pero yo sí pido que haya respeto en la sesión. Y voy a hablar para alusiones. Primero, primero, fíjense ustedes, escuchen, quien me anticipó en el uso de la palabra dijo cosas graves. Dijo, llegaron drogados los jóvenes y dijo, llegaron tomados los jóvenes. Solo que el reglamento de la FIFA dice que la autoridad debe impedir y prohibir que los aficionados o cualquier persona que asista a los estadios llegue en estado inconveniente. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Por qué no le pedimos la renuncia a este que malgobierna en Jalisco? Aristóteles y a sus secuaces. ¿Quién es el responsable? ¿El presidente municipal o el gobernador? ¿Quiénes son los responsables de la seguridad? Aquí hay un delincuente y está una confesión. Y la confesión es la prueba máxima en cualquier proceso. Por eso, los júligas existen, aunque les duela, existen. ¿Cómo es posible que se venga a argumentar aquí que los jóvenes, que los jóvenes estuvieron drogados antes y que pasaron drogados? Es una ofensa a la gente de Jalisco que se diga que los jóvenes, sin especificar quién llegaron drogados. Yo no lo admito, no lo acepto. Y en toda responsabilidad es la autoridad. ¿Por qué puedes cargarle todo el costo penal a la afición y a las barras? ¿De quién es la responsabilidad de que entren al estadio drogados o tomados? De la autoridad administrativa. Ese es el fondo. Ese es el problema de fondo. Y me parece que no se puede minimizar. Lo que aquí se está haciendo es crear nuevos tipos penales que ya existen en el código penal. Se están creando, ustedes véanlo, delitos, nuevos delitos, siete nuevos delitos. Ahora, con la el adendum que están presentando, lo están atenuando. Pero incluso calificaban de delincuente aquel que pudiera pisar el estadio sin consentimiento. Es un exceso. Es draconiana. El código penal federal establece ya tipos penales. ¿Por qué satanizar a la afición? ¿Por qué generar condiciones de brutalidad publicitaria contra la afición? ¿Por qué no tocan a los patrocinadores? ¿Por qué no tocan a los organizadores? ¿Por qué no tocan a los dueños de los estadios? Aquí en este código, en esas disposiciones que plantean, a ellos no se les molesta. Solo se agrava la pena para los aficionados. Y en eso nosotros nosotros no estamos de acuerdo. Como no estamos de acuerdo con la violencia. Lo dije al principio, pero no me omnibulo, no me confundo. Me parece grave que ustedes quieran resolver todo con encarcelamiento, con represión, con medidas coercitivas. Presidente, por su tolerancia y por su buena conducción. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. El tema de los debates es no hay que enojarnos. Y cuando hablan de violencia, les recordaré el primero de diciembre. El primero de diciembre, no sé ya cómo ustedes le llamen. Para mí son vándalos. Despedazaron la Alameda Central, despedazaron un hotel, despedazaron cafeterías. Y luego hablan, hablan, comentan sobre las modificaciones de la ley. Se van a la Federación Internacional de Fútbol, a la local, a si los dueños o no los dueños. No. Quienes el primero de diciembre se presentaron fueron delincuentes. Y a esos habría que sancionarlos. Y hoy les recuerdo que la Asamblea del Distrito Federal, la Asamblea del Distrito Federal, hace una modificación al 362 para disminuirle a las criaturitas, porque como andaban golpeando, pero pobrecitos, porque son buenos y se estaban expresando. No, esa gente es verdaderamente delincuencial, es un peligro que estén en las calles. Y aquí ahora nos vienen y nos dicen que quienes votamos de manera sistemática somos algunos. No, yo se lo digo, hay muchos que votan igual sin estar leyendo los documentos y votan ya de manera permanente en contra. Es por eso que muchos de los 500 diputados no nos equivocamos en firmar la presente. Más de 250 firmas el día de hoy están registradas. Yo agradezco la oportunidad que me brindan para poder hablar en esta tribuna y poder defender lo que a mí me espantó. En un estadio en donde no solamente es el Estadio Jalisco, señoras y señores, es a lo largo y ancho de toda la República lo que hoy está ocurriendo. Y no podemos permitir el que algún día, como alguien lo mencionó hace un momento, el que algún día aquí estemos pidiendo un minuto o cinco minutos o diez minutos por las muertes que en algún estadio, que en algún estadio por un puñado de vándalos y de criminales maten a alguna persona. Y ojalá esa persona nunca sea un ser querido y nunca sea alguien que esté cerca de nosotros. Por su atención, muchas gracias. Level 1. Run in time. Level 1. Run in time.